¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este subcanal. Lo que voy a explicarles hoy es lo siguiente. Y acá dentro de esta casa ya se necesita pintar, ¿sí? Para pintar se necesita hacer primero, limpiar primero, porque tiene polvo, segundo, sacar todas las cortinas y rellenar los hoyitos, hoyos, 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 exactamente preparar. Ahora, esto es lo que se va a hacer hoy. Voy a preparar esta pared, toda de las casas, como tres cuartos y la sala y cocina. Antes de pintar tienes que repararlo, así como estas grietas que están por acá, se necesita ponerle coque, cerrarlo bien, todo alrededor de la ventana. Terminamos preparando esta sala, vamos cuarto por cuarto, pero esto es lo que tienes que hacer. Escucha bien, antes de pintar una casa tienes que prepararlo, cerrar los hoyitos más pequeños que hay, bien bonito para que el cliente quede satisfecho. Así que vamos a darle, así que esta es la forma como preparar. Lo que tienes que hacer primero, agarrar una espátula, limpiar alrededor del hoyito y le ponemos pasta 20-20. Cuando el hoyito es más grande, el hoyo es más grande, como estas, lo vamos a llenar con 20-20 minutos. O 5, de 5 minutos, la pasta de 5 minutos para que se seque pronto. Así que, esta es la preparación, no pintes, no lo hagas si no tienes preparado, porque al final te va a dar problema y se va a haber vida. Así que, ese parque también ya lo tenemos, listo. Ya que, construcción por tíos fue el que lo selló. Y aquí andamos, es que este es el, lo que vamos a hacer en cuarto por cuarto. Gracias. ¿Qué tal amigos, cómo están? Lo que les venía diciendo es esto, vean. Estos hoyitos, vean. No se ven de lejos, pero de cerca, sí. El problema es que si tú no llenas esos hoyitos, te van a dar problemas cuando estés pintando. Vean ustedes, vean estos hoyitos. De esto es lo que yo hablo. Aquí hay otro más chiquitito, vean. Lejos retirados no se ven, pero ahí está. Ahora, entonces, tómate el tiempo. Píntalo. Digo, tapa todos los hoyitos que ahorita vengo yo tapando. Y no pintes sin antes de tapar esos hoyitos. Así que, saludos. Esa es mi recomendación. Así que, lo tomas o lo dejas, es tu problema. Sígueme. Bueno amigos, quiero enseñarles tantito de la tapeada. Ya, estas dos ventanas de enfrente en la sala, ya las tapeé. Y así está quedando, vean ustedes. Vean esta otra. Ya está tapeado, ya con plástico. Y de esa manera, voy avanzando. Saludos. Cuídense, donde quiera que se encuentren.